¿Qué tal familia? Muy buenas noches, feliz viernes, gracias por su sintonía, Noticias 48 a las 10. Les saluda Talía González, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos, les saluda con mucho gusto Hugo Magallán, feliz noche de viernes. Iniciamos. Que nos ayude a encontrarlo, porque desde anoche fuimos y no nos hicieron caso, los de aquí. Desde aquí. Desde aquel lado americano, hasta apenas que nos comunicamos con ustedes, fue como se arrimaron. Iniciamos asimismo con las palabras de un familiar del menor, Fermín Estrada, solicitando ayuda a las autoridades para encontrarlo entre las aguas del río Grande. Así es, acabamos de escuchar las palabras ante los micrófonos de Noticias 48 y comentan que el joven acudió a pescar en el área de la ciudad de Refugio. Esto es en el Condado Star y desde ayer no saben nada de él. Guillermo Ríos se encuentra en vivo y nos tiene la siguiente historia. Buenas noches, Guillermo. Así es, compañeros. El día de hoy, una familia se encuentra devastada del Condado Star después de que su familiar fuera de pesca al río Grande y no regresara la tarde de este jueves. Veamos el siguiente reporte. Sí, pues yo como quiera, pues él viene, se queda en mi casa y así. Fermín Estrada Jr., de 14 años de edad, ciudadano americano, salió de pesca a las márgenes del río Bravo, en un área cercana a la ciudad de Refugio, junto a dos amigos y nunca regresó. Ayer salió mi primo con sus amigos a pescar. Pues todos salieron, menos él, regresaron, menos él. Dicen que nomás oyeron que necesitaba ayuda y pues que ya no lo vieron. Familiares acudieron con autoridades del aguacil del Condado Star luego de percatarse de lo sucedido. Sin embargo, dijeron que lo ocurrido se dio en los límites del lado mexicano y no podían intervenir. La familia del menor desaparecido sometió una denuncia en el lado mexicano, quienes aún están en la búsqueda, y hoy oficiales del aguacil del Condado Star, rastiraron el lugar. Durante la búsqueda en una lancha del lado mexicano, se oyeron gritos de que habían encontrado rastros del adolescente desaparecido. Los familiares pudieron recuperar algunos artículos en las orillas del Río Grande. Las autoridades piden que, de saber información valiosa, que la hagan saber a la oficina del aguacil del Condado Star. El número es 956-487-5571. Así es, y la familia Estrada le agradece de antemano todo su apoyo a la comunidad. Reportando para Noticias 48 Univisión, Guillermo Ríos. Gracias. 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 Gracias.